¿Qué sufrimiento tan grande? Bueno, en abril podría modificarse sustancialmente el concepto que está detrás del cuidado de los niños de padres separados. El Senado ha aprobado el proyecto de ley de tuición compartida que busca eliminar la normativa que le entregaba preferentemente a la madre, a la mujer, este rol de cuidado. Esta iniciativa debe ser ratificada por la Cámara de Diputados. Es mediodía en Santiago y los tribunales de familia en calle San Antonio están repletos. De hecho hay una larga fila para entrar, cada uno con sus problemas, divorcios, pensiones, violencia, tuición. Aquí la carga de trabajo es altísima. A solo cuadras de los tribunales, este grupo de padres celebra lo que para ellos es un verdadero triunfo en el Senado, la aprobación de la tuición compartida. Nosotros hemos visto cómo rápidamente los paradigmas se han ido cambiando, los paradigmas sociales. Cada vez más hay padres que luchan por sus hijos, que se preocupan por sus hijos. Que es el espíritu de este esfuerzo que hemos llevado adelante. Lo que busca modificar la nueva ley es el artículo 225 del Código Civil, donde se establece que si los padres viven separados, a la madre le toca el cuidado de los hijos. Algo que se pretende reemplazar por la corresponsabilidad. Es decir, que todos los asuntos de los niños es tema de los dos. Va a colaborar para que en definitiva ambos padres puedan asumir con igualdad de condiciones las responsabilidades y los deberes de mantención, custodia y también alimentación de los niños. Las parejas, los matrimonios se separan, pero los papás nunca pueden separarse mientras los niños estén vivos. Y por ende, siempre esa responsabilidad debe mantenerse. No queda en manos de la mamá, sino que tienen que ponerse de acuerdo. La ley busca establecer que si no se llega a acuerdo, un juez deberá resolver en un plazo de 60 días. Mientras dure el juicio, el niño queda bajo el cuidado de la madre, del padre o del abuelo o tercera persona con quien esté residiendo. En este nuevo proyecto ya no es relevante si viven juntos o separados para efectos de las obligaciones comunes que tienen los padres respecto de sus hijos, sino que se mantiene este principio de corresponsabilidad aun cuando vivan juntos o vivan separados. Y cuando esta ley podría convertirse en realidad, todavía falta la Cámara de Diputados. A fines de abril, si nadie se opone, la tuición compartida podría estar aprobada, con el objetivo que padres y madres festejen por igual, con el foco puesto en sus hijos. Bueno, sin duda que esta es una lucha que durante muchos años han dado padres separados. Javier Araya, el hombre que golpeó mortalmente a su hijo de dos meses en Quilpue.